Yo quiero abrir, o quise abrir un curso de guitarra básica a los niños, a los jóvenes, incluso a los adultos que quieran aprender a interpretar la guitarra. Mi nombre es Oscar Johnny Betancourt Santa, soy músico aguadeño. Durante más de 20 años he ejercido mi profesión como músico. Mis inicios fueron aquí en Aguadas con diferentes profesores que me enseñaron el arte de la música. En el 2010, como toda persona que sueña, me fui a la ciudad de Manizales a realizar algunos estudios de licenciatura en música en la Universidad de Caldas y por cuestiones familiares y de trabajo no pude terminar la carrera, pero más sin embargo adquirí una gran experiencia a nivel musical. Aparte de la licenciatura en música, hice otros estudios también en el SENA, donde me otorgaron el técnico en cuerdas pulsadas. Durante la época de Manizales, donde estuve viviendo, también tuve la fortuna de participar de algunas agrupaciones donde adquirí mucha experiencia, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Esa ha sido un poco como mi experiencia a nivel musical. Quiero hacerle una invitación a la comunidad en general, a los niños, a los jóvenes, que por algún motivo no pueden asistir a unas clases en la Casa de la Cultura. Bueno, por el cuento de los horarios, yo quiero abrir o quise abrir un curso de guitarra básica. O si usted tiene algún conocimiento ya avanzado, pues también, digamos, le puedo brindar ese conocimiento más avanzado. Entonces mi invitación es a los niños, a los jóvenes, incluso a los adultos, que quieran aprender a interpretar la guitarra. Estoy abierto a recibir estos estudiantes para que aprendan este bonito arte. Quiero emprender este proyecto. Todos alguna vez hemos soñado en tener nuestro propio proyecto, pero pues al principio es un poco complejo, pero yo pienso que luchando se adquieren los sueños. La vida es eso, una constante lucha por conseguir sueños, por conseguir nuestros proyectos, nuestros planes. Entonces la invitación es para eso. La guitarra es un instrumento muy bonito, además muy antiguo, que se puede aprender de una manera sencilla, fácil, buscando una pedagogía, de manera que usted, niño, joven o adulto, pueda aprender y adquirir. Las personas que en algún momento quieran aprender, pueden comunicarse conmigo al WhatsApp 314-792-8770. Feliz tarde y los espero. Muchas gracias.